Buenos días, espero que se la hayan pasado muy bien, que hayan descansado, ya el último estirón de estos 15 días y ya terminamos nuestro semestre. Por lo pronto vamos a continuar pues trabajando por aquí hasta el 30 de abril, que son las indicaciones, ya si nos dicen otra cosa, pues ya se los comentaría. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo, que es el estado de flujo de efectivo, pero antes... Gracias. 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 Verónica. Ah, bueno. Entonces, ¿no tienes problemas? No. Ok. Gracias. Verónica. Yo estoy en el teléfono. ¿En computadora? Teléfono. En el teléfono. Sí. Ah, bueno. Entonces, ¿no tienes problemas? No. ¿Y Vanessa? No. No, estoy en el teléfono también el maestro. Ah, ok. Bueno. Entonces, vamos a iniciar la clase. Todos los que tengan su asistencia por medio de este, si tienen todas las asistencias, van a tener un premio para que les digan a sus compañeros. Todos, por ejemplo, si tienen todas las asistencias, no van a hacer exámenes. Yo sé que algunos a lo mejor, pues, tienen de este, no tienen el medio, pero para que ahí les informen. De todos modos, yo les voy a enviar un correo para explicarles. Pues, vamos a continuar con el estado de flujo de efectivo. Alesia, si estuvo, todos estuvieron en la clase del estado de flujo de efectivo, las dos clases que hemos tenido. Sí. Sí. Ok. Bueno, vamos a recordar un poquito porque estuvimos dos semanas de vacaciones. Entonces, acuérdense, un estado de flujo de efectivo es aquel donde me va a decir cómo entró el dinero a la empresa, pero también me va a decir cómo salió el dinero a la empresa, en qué lo gastamos. Es como nosotros en nuestra vida personal, ¿verdad? Cómo entra dinero a nuestros bolsillos, pero también en qué lo gastamos. Entonces, este estado de flujo de efectivo necesitamos, primero que nada, un balance general, que ya lo tenemos aquí, un estado de resultados. Con eso ya podemos hacer el estado de flujo de efectivo. Pero estamos haciendo el estado de flujo de efectivo, el directo. Hay dos métodos, el directo y el indirecto. El directo es el que vamos a aprender nosotros, que es más financiero, que nos sirve más para tomar decisiones, para decirle a la empresa cómo está. Necesita el incremento de efectivo, disminución de efectivo, en dónde fue donde lo trajo. Acuérdense que también se divide en tres actividades. Actividades de operación, de inversión y de financiamiento, que ahorita las vamos a ver. Entonces, nada más para recordar, tenemos aquí el balance general y se llevaron una tareita a hacer variaciones, origen y aplicación. Pero vamos a recordar las variaciones, es año actual menos el año anterior. Entonces, aquí ya lo tenemos, en el Excel nos hace facilito, año actual menos el año anterior. Así lo hacemos de cada una de las cuentas que componen el balance. Y sumamos todas las variaciones. Una les va a dar negativo, así las vamos a dejar. Entonces, sumamos todas las variaciones y me tiene que dar, la suma de todos los activos de las variaciones me tiene que dar igual al sumar todas las variaciones del pasivo y capital. OK. Origen y aplicación. El origen y aplicación, aquí ya no nos vamos a llevar positivo. Estuve revisando algunas tareas que me enviaron, no todos, pero algunos me pusieron aquí en origen negativo. Ya aquí ya se pone positivo todo. Origen y aplicación ya va positivo. Nada más lo negativo nos sirve para ver a dónde lo vamos a enviar. Por ejemplo, origen y aplicación. Cuando el activo disminuye, es un origen. Está entrando dinero a la empresa. Y cuando mi activo aumenta, cuando nos da positivo el activo, es una aplicación, ¿sí? Que quiere decir que está, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí. Cuando el origen disminuye, quiere decir que está entrando dinero a mi empresa, ¿sí? Aunque aquí me dé la variación negativa, está entrando dinero a la empresa, ¿sí? Y cuando mi activo da positivo, quiere decir que es una aplicación porque voy a utilizar ese dinero. Por ejemplo, el efectivo e inversiones temporales. Me dio positivo. 915 mil. ¿Qué quiere decir? Es una aplicación porque yo voy a utilizar ese dinero para pagar mis deudas, para pagar el proveedor, para pagar todos mis servicios. Entonces, es una aplicación. Y si nos vamos aquí a cuentas por cobrar, que vienen siendo mis clientes, que vienen siendo mis deudores, mis trabajadores, porque cuentas por cobrar incluye todos. Y si fíjate, nos dio negativo. Pero aquí, al dar negativo, nos dice la tablita o la fórmula, que es una entrada de dinero. Y vamos a ver si es una entrada de dinero. Ah, traía un millón 545 que me debían mis clientes, mis trabajadores, mis deudores. Y disminuyó un millón 100. ¿Qué quiere decir? Que me están pagando mis clientes. Por eso dio negativo. Pues, al dar negativo, quiere decir que me están pagando, que está entrando dinero a mi empresa. Entonces, ya lo habíamos platicado, pero lo estoy volviendo a repetir para recordar un poquito. Y así mismo cada uno de las cuentas. Esto es en el activo. Y en el pasivo, perdón, en el pasivo es todo lo contrario. Cuando aumenta el pasivo, dicen que es origen. Y acuérdense que los orígenes son entradas de dinero. Y cuando disminuye el pasivo, es una aplicación. O sea, disminuye, ah, estamos pagándole al proveedor, estamos pagando impuestos, estamos pagando al acreedor. Y lo mismo con el capital, pero vamos a ver un ejemplo del pasivo antes de irme al capital. Aquí está. Préstamo bancario nos da negativo. ¿Qué quiere decir? Que le estamos abonando a ese préstamo. Entonces, al abonar, está saliendo dinero. Entonces, por eso es una aplicación. Aquí no estamos. Lo mismo los proveedores. Los proveedores están negativos. ¿Qué quiere decir? Que le estamos abonando al proveedor. Y es una aplicación o una salida de efectivo. Entonces, en conclusión, origen vienen siendo entradas de dinero. Y aplicaciones vienen siendo salidas de dinero. Entonces, en el pasivo, cuando disminuye el pasivo, es una aplicación porque es una salida. Que le estamos abonando. Que le estamos abonando. Estamos abonando el préstamo. Le estamos abonando el proveedor. O le estamos pagando el total que nos doy mercancía al proveedor. Le estamos pagando haciendo los impuestos. Le estamos pagando a algún acreedor, etcétera. ¿Estamos bien? Ahora vamos con el capital. El capital es la misma mecánica para el capital. Cuando aumenta el capital, es un origen. Quiere decir que está entrando en línea la empresa. Y cuando disminuye el capital, es una aplicación. ¿Qué quiere decir que está saliendo el dinero? Y aquí lo vamos a ver. Capital social, ¿sí? Dice que nos dio positivo a la variación. ¿Qué quiere decir eso? Que al dar positivo a la variación, quiere decir que aumentaron. Que aumentó el capital. Que a lo mejor los socios abrieron las acciones y aumentó el capital. Entonces, al aumentar el capital, entró dinero a la empresa. Entonces, eso es un origen. Esas son las entradas. Lo mismo las utilidades de años anteriores. ¿Sí? Aumentaron mis utilidades. Quiere decir que entró más dinero. Y si se fija, nos vamos a ir a la utilidad del ejercicio. Aquí fue todo lo contrario. Disminuyó. De un millón, si te voy a caer, ya hemos disminuyó 4.59 utilidades. ¿Qué quiere decir? Que con las utilidades estamos pagando. ¿Sí? Estamos pagando los dividendos a los socios. Y lo estamos mandando a las utilidades de años anteriores. Y por eso disminuyó. Y es una aplicación. Ok. Entonces, aquí todos los orígenes se suman. Todos los de los activos pasivos y capital. Y nos tiene que dar igual al sumar todas las aplicaciones del activo pasivo y capital. Eso es lo que se llevaron de tarea en el ejercicio que se llama compañía. No me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo cómo se llamaba el ejercicio que les dejé de tarea. ¿Empresa El Saber? ¿Empresa El Saber? Ah, gracias, Alesia. El Saber, sí. Gracias. El Saber. Entonces, era hacer esto. Variaciones, origen y aplicación. Dudas. Nos estamos conectados hasta aquí. Eso ya lo habíamos visto, pero no importa. Lo volvemos a repetir para que hagan este ejercicio de la empresa El Saber. Entonces, de ahí, ahora sí, como estamos en el estado de flujos de efectivo, el método directo, tenemos que hacer una serie de cédulos antes de irnos al estado de flujos de efectivo. Entonces, y en el estado de resultados, les recuerdo, el estado de resultados se considera un estado financiero dinámico. Entonces, cuando nos pidan datos del estado de resultados, vamos a tomar el año actual, que no se los olvide porque ahorita lo vamos a hacer. Entonces, en el estado de resultados, no vamos a determinar variaciones de origen y aplicación. ¿Por qué? Porque lo que pasa en ese periodo es lo que vamos a utilizar. Yo en el 2018 vendí 10 millones 900. Entró este dinero, 10 millones. Yo en el 2018 pagué 7 millones 150 del costo de venta, lo que me cuesta la mercancía. Entonces, en el estado de resultados no se sacan variaciones de origen y aplicación. ¿Qué hacemos nada más? La clasificación. ¿A qué pertenece? A operación, a las actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Entonces, ya habíamos explicado que en el estado de resultados, todas las cuentas son de operación, son operativos porque yo vendo, es operacional. Mi costo de ventas es operacional. Mis gastos de operación, su mismo nombre dice operacional. A las utilidades no se les determina nada más a la utilidad neta. El único que es actividad de financiamiento, pues su mismo nombre lo dice resultado integral de financiamiento. Que son los gastos financieros y los productos financieros. Ya las demás cuentas vienen siendo de operación. El impuesto a la utilidad y la utilidad después de impuestos. Entonces, ¿dudas aquí? Entonces, ahora nos vamos a, gracias, a cobranza y pagos. Y nos quedamos aquí. Aquí, estas son las cédulas que tenemos que determinar antes de irnos hacia el estado de flujo de efectivo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí tenemos, queremos saber cuánto fue la cobranza de clientes, cuánto le pagamos al proveedor, cuánto pagamos de gastos y cuánto pagamos de dividendos. Entonces, nos quedamos en determinación de la cobranza de clientes antes de irnos de vacaciones. Vamos a recortarlo rápidamente. Las ventas netas. Dijimos que íbamos a tomar el año actual. Entonces, me voy al estado de resultados y mis ventas netas son 10 millones 900. Y ahí me las traje del año actual, 2018, y las ventas. 10 millones 900. Me las traigo para acá. Luego dice la fórmula, más el saldo inicial de cuentas por cobrar. Les recuerdo que no se nos olvide, el saldo inicial siempre viene siendo el año anterior. Y el saldo final es el año actual. Aquí ya les puse 2017, es el año inicial. Y el saldo final, el año actual. Entonces, ¿dónde vienen mis cuentas por cobrar? Balance está el resultado. Balance. Y de aquí están las cuentas por cobrar. En el ejercicio que les dejé del saber, no les puse cuentas por cobrar, pero les puse clientes. Entonces, ahí ese es el dato que van a tomar en el ejercicio. Porque algunos le tomaron la estimación de cuentas incobrables. Esa no es. Es clientes. Clientes es el que van a agarrar en cuentas por cobrar para su ejercicio. ¿Sale? OK. Entonces, aquí está el año anterior, 1.545.000. El año actual, 1.100.000. Y eso es lo que tenemos aquí, 1.545.000. 1.100.000. Y hacemos la operación que ya lo habíamos hecho. A las ventas le sumo el saldo inicial. Porque supone que en el 2017 me quedaron a deber estas cuentas por cobrar. Y me las pagan en el 2018. Por eso se suma. Y se le resta el saldo final de cuentas por cobrar, que es 1.100.000. Porque lo vas a pagar. La empresa lo va a pagar hasta el siguiente año. Y ya nos da la cobranza de clientes, que son 11.345.000. Y esto ya dijimos que pertenece a actividades de operación. Y es una entrada de dinero. Con todo dinero de empresa en todo el año, 11.345.000. Fue la cobranza de clientes y lo que vendimos. ¿Hasta aquí dudas? No. 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 OK. Vamos a seguir ahora sí. Aquí fue donde nos quedamos. Vamos a determinar cuánto le pagamos al proveedor. Y empezamos con el, tenemos que sacar primero las compras. Y les recuerdo, para sacar las compras, esta es la formulita. Al costo de ventas le quito el inventario inicial. ¿Qué año es el inventario inicial? 2017. 2017. ¿Y cuál vendría siendo el inventario final? 2018. 2018. Vamos a agarrar el costo de ventas. El costo de ventas lo encontramos en el estado de resultados. Le pongo un igual y me lo traigo para acá. Pero acuérdense, se fijan, me lo trajo negativo. No, porque acá lo estamos restando en el estado de resultados. Pero aquí ya lo tenemos que poner positivo. ¿Sí? Entonces, aquí. Le voy a poner los 7 millones 500. OK. A este costo de ventas de 7 millones 500 del año 2018, porque acuérdense, el costo de ventas también es el año actual. Siempre que nos pida datos del, siempre que nos pida datos del estado de resultados, va a ser el año actual. Entonces, al costo de ventas, 7 millones 500, le voy a restar el inventario inicial, me voy a ir al balance general, y me voy a traer el inventario inicial, que son 2 millones 156. Me lo traje de aquí. Ese es el 2017, que es el año anterior. Luego dice más el inventario final, que dijimos que es el año actual. Me regreso al balance general, y le pongo el 2025. Y hacemos, y ya determinamos las compras. Acuérdense, estamos, vamos a aprovechar el efecto, le ponemos un igual, y al costo de ventas le doy un clic, menos, menos el inventario inicial, y luego más, el inventario final, y ya me va a dar. Y estas son mis compras, 7 millones 369. Ya tengo las compras. Ese es el dato que me va a ayudar a sacar, a saber cuánto es lo que le pagué al proveedor. ¿Por qué? Porque lo que compré en el año 2018. Estas son las compras de 2018. Lo que compré en 2018, le voy a restar el saldo final del proveedor. ¿Qué año es el saldo final del proveedor? ¿Qué dijimos? ¿Qué año va a ser el saldo final? ¿2000? 2018. El año actual. Entonces, me voy a buscar cuánto traigo de saldo final de proveedores en el balance general. Saldo final de proveedores, proveedores, proveedores. Aquí está, 941. Y le doy un enter. Ahora, saldo inicial. Dijimos que el saldo inicial viene siendo el año anterior. Entonces, aquí le pongo un igual y me voy a buscar el saldo inicial en el balance general. Proveedores. Y aquí está el saldo inicial. 987. Y ya hacemos la operación. ¿Qué vamos a hacer? A las compras que tuve en el 2018, le voy a restar el saldo final. Porque este se supone que lo voy a pagar hasta el siguiente año. El saldo final, que es el de 2018, quedó pendiente para pagar en el 2019. ¿Sí? Y le voy a sumar el saldo inicial, que es el 2007, porque lo pagué en el 2018. Y hago la operación. Acuérdense, le ponemos un igual y agarramos, tomamos las compras. Menos el saldo final, porque lo voy a pagar hasta el siguiente año. Más. Más. Me puse enter. Más. El saldo inicial. Bien. ¿Sí? Ese es el pago a proveedores. Esto fue lo que le pagamos al proveedor. Ok. Entonces, ¿es una salida de dinero o una entrada de dinero? Ese pago a proveedores. O salida. Entrada o salida de dinero. Salida de dinero porque le estás pagando. Salida, ¿verdad? Porque le pagamos. Salida. Póngale por ahí salida. Es una salida de dinero que lo vamos a ocupar para hacer el estado de flujo de efectivo. Y pertenece actividades de operación, inversión o financiamiento. Yo estoy con mi mercancía, mi proveedor cada 15 días, le estoy pagando, le estoy comprando mercancía. Esa actividad de. Operación. Así es de operación porque yo rutinariamente estoy haciendo eso. Entonces, ya llevamos dos actividades de operación. La cobranza de clientes, que es una entrada de dinero. Y el pago a proveedores, que es una salida. ¿Dudas? Maestra. Malde. Es que, ¿de dónde salieron los 7,500? La cantidad de costo de ventas. En el estado de resultados, acá. 7,000. Ah, 7,150. Ajá. Sí. Ah, bueno. 7,150. Por eso le pregunto por qué es esa cantidad. Si se fijan, qué importante es tenerlo con fórmula. Yo nada más le cambié aquí, ya me cambió todos los datos. No sé si se dieron cuenta. Sí. Aquí, hacerlo con fórmulas en el Excel. Tú ya cambias, corriges algo y automáticamente ya te hacen los cálculos. Esa es la facilidad del Excel, jóvenes, que lo tenemos que aprender. Y nos va a dar muchas ventajas cuando ya ustedes van a trabajar o si ya están trabajando. Les va a ayudar mucho. Entonces, ¿por qué? Porque ya hacemos el formato, ya pues cambiamos un dato y automáticamente ya queda todo. Sí. Entonces, gracias. ¿Alguien más? Mi pregunta. Es la determinación del pago a proveedores. Esto mismo que hicimos aquí, ustedes lo van a hacer de tarea, lo van a hacer en el ejercicio que estamos trabajando del saber, el saber, que ya lo tienen por ahí. Ahora vamos a hacer la tercera cédula, determinación de los gastos netos de operación. Esta cédula está muy facilita, pero a veces acuérdense que lo más fácil es lo que a veces se nos complica más. Entonces, vamos a empezar. Determinación de gastos netos de operación. Dice, gastos de operación del año, del año actual, porque son gastos de operación que vienen en el estado de resultados. Entonces, vamos quedando en el estado de resultados. Gastos de operación. Aquí está 3 millones 24. Este es negativo. ¿Por qué? Porque ahora puse negativo para que me haga las operaciones aquí, pero nosotros ya no nos vamos a llevar positivos. Entonces, son 3 millones que no sé. 3 millones 24 mil. Entonces, esos son los gastos que tuvo la empresa en el año 2018. 3 millones 24. Pero, dice la fórmula, menos depreciación del año, menos amortización del año. Entonces, ¿dónde viene la depreciación? En el balance general. Pero, aquí es donde empieza. Las depreciaciones y las amortizaciones, me voy al balance. Vamos a buscar depreciaciones, depreciaciones, depreciaciones. Aquí está. Depreciación acumulada. En las depreciaciones, no me voy a llevar ni el año actual, ni el año anterior. Me voy a llevar la variación. ¿Sí? La variación. 489,667. Esto es lo que me voy a llevar y ya me lo voy a llevar positivo. ¿Sí? Entonces, pónganle por ahí si lo están haciendo. 489,667. Y le voy a poner aquí que son las variaciones. Son las variaciones. Son las variaciones. Y lo mismo para la amortización. Me voy al balance ahora, traigo amortización 39,000. Es la variación a la que me voy a llevar y me la voy a llevar positiva. ¿Estamos bien? Es la variación y me la voy a llevar positiva los 39,000. OK. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora sí. Yo tengo los gastos 3 millones 24. Le voy a restar la depreciación y le voy a restar la amortización. Para que me dé realmente cuánto fueron mis gastos de tu depreciación. Esto es igual a los 3 millones 24. Le resto los 489 y le resto los 39,000. Y ahí me quedan 2 millones. Esto realmente fue lo que pagó la empresa. ¿Una entrada de dinero o una salida de dinero? Yo pagué luz, agua, teléfono, internet, impuestos, dólares, vueltos, combustible. ¿Es una entrada o una salida de dinero? Salida. Es una salida. ¿Sí? Es una salida. ¿Y a qué actividad pertenece? Operación. Operación. Así es. Gracias a él. Eso mismo no me lo dice que pertenece a actividades de operación. Entonces, esta es la cantidad que me voy a llevar. Pero les voy a explicar por qué se restan las depreciaciones. Ya, por ahí ya les había comentado que hay partidas virtuales. Ah, pues estas depreciaciones y estas amortizaciones son partidas virtuales. O sea, no. O sea, nosotros, cuando hacemos la contabilización de las depreciaciones, cargamos a gastos con abono a depreciaciones acumuladas. ¿Sí? Cargamos a gastos, ¿sí? Pero aquí yo lo tengo que disminuir porque no una salida de dinero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Las depreciaciones no es una salida de dinero. Más un embargo, sí lo consideramos como gastos. Y acuérdense, estamos haciendo estado de flujo de efectivo. ¿Dónde tenemos que, nada más, cuánto fue lo que entró el dinero, cuánto fue lo que salió? Por eso se restan las variaciones de depreciaciones. ¿Por qué? Porque esto lo consideramos, estaba dentro de los gastos, pero no es un gasto. ¿Sí? No es una salida de dinero, por eso lo tenemos que restar. ¿Estamos bien? Por eso se le restan las depreciaciones, las amortizaciones y las estimaciones. De hecho, aquí les voy a agregar, no lo tenemos, pero les voy a agregar, menos estimación de cuentas sin cobrar. No las tenemos ahorita, ahorita es cero, pero el otro ejercicio que les di, si hay estimación de cuentas sin cobrar, también se van a traer aquí la variación. En el ejercicio que van a hacer, sí hay variaciones, ¿eh? Sí hay estimación de cuentas sin cobrar. Ok. ¿Dudas? Maestra, me quiere repetir, perdón, pero por qué se ponen las variaciones, la razón del por qué se ponen las variaciones, por favor. Sí, porque es lo que se manda al gasto, aquí. Yo en depreciaciones, yo tuve 1.970.000 y aumentó a 2.460.000. ¿Qué quiere decir? Que esta fue la depreciación del año, la variación, y esto fue lo que me llevé al gasto. Ah, ok. Por eso es la variación. Ah, por favor. Y si trajeramos aquí estimación de cuentas sin cobrar, eso también va a la variación. Ok. Ok, antes de irnos, los grandes minutos, antes de irnos, vamos a ver la determinación del pago. ¿Qué son los pagos de dividendos? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué es un dividendo? ¿Para qué es la ganancia aquí? Para los dividendos es para los socios que no. Así es, gracias. Así es, es la ganancia que le vamos a dar al socio. Entonces, vamos a ver si esta empresa sabe pago dividendos. Y con esta formulita vamos a determinar si pagó dividendos la empresa. Utilidad de ejercicios anteriores del año anterior, ¿cuál es el año anterior? 2017. Entonces, vámonos al balance general y vamos a buscar utilidad de ejercicios anteriores del año 2017. Vamos a ver si me lo da. Utilidades de ejercicios anteriores. A lo último, utilidades de años anteriores, aquí está, el año 2017, 3 millones. Entonces, utilidades de ejercicios anteriores del 2017 son 3 millones 43. Luego dicen, más, utilidad del ejercicio del año anterior, utilidad del ejercicio del año anterior. ¿Y cuál es el año anterior? Pues 2017 también, aquí le voy a poner, le voy a poner un igual aquí y voy a buscar la utilidad del ejercicio, pero el 2017, aquí está utilidad del ejercicio, pero el 2017. Un millón 84 mil. Y aquí está. Entonces, a los 3 millones le voy a sumar esa utilidad de ejercicios del año 2017. Pero todavía dice, menos utilidad de ejercicios anteriores, pero del año actual. ¿Cuál es el año actual? Pues el 2018. Vamos a ver las utilidades acumuladas, utilidad de ejercicios anteriores, pero del año actual, 2018. Utilidades de ejercicios anteriores, pero del año actual, 2018, la encontramos aquí, le damos un clic. Facilito. Entonces, ya podemos hacer la operación. Utilidad de ejercicios anteriores, a los 3 millones 43 que traía, le sumo la utilidad del ejercicio anterior y le resto la utilidad de ejercicios anteriores del año actual. Y la diferencia, esto quiere decir que la empresa sí pagó dividendos. 281 mil 423 es el pago de dividendos. Y es una entrada de dinero o una salida de dinero para la empresa. Le estoy pagando a los socios su ganancia. Es una salida. Es una salida. ¿Y a qué pertenece? Acuérdense, los socios son los que me están financiando para que la empresa inicie, para que la empresa continúe. Entonces, ¿a qué pertenece? Operación, inversión o financiamiento. Inversión. Financiamiento. 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 Para los socios sería es inversión. Pero nosotros, en nuestra empresa, el capital social es financiamiento. Nos están financiando. Ok. Por ejemplo, si tú le estuvieras financiando a esta empresa que se llama El Saber, los alegres, perdón. Si tú, Alicia, le estuvieras financiando, entonces sí, para ti sería una inversión. Pero aquí yo le estoy dando, está saliendo dinero a la empresa. Ok. Yo le estoy pagando a mis inversionistas, ¿sí? Lo que me prestaron, ¿sí? La ganancia por haberme prestado. Yo les estoy pagando. Entonces, es una actividad, pertenece a actividad de financiamiento. De acuerdo. Ok. Eso mismo van a hacer con su trabajo. De aquí no hemos terminado. De aquí, el siguiente paso es hacer el estado de flujos de efectivo. Esta hojita no la tienen. Según yo, no la tienen. Se las voy a enviar. Se las voy a enviar. Se las voy a enviar. No recuerdo, se las envíe junto con el estado de flujos. Pero por si o por no, se las envío. Esta hojita, se las voy a enviar. De todo esto que estamos haciendo. El estado de flujos de la empresa, los alegres. Todo esto que llevamos. Y esto que tengo de la excelencia, los voy a enviar para que ustedes ahí lo tengan. Ese formato. Y vean cómo salieron las operaciones. Y el día miércoles, vamos a hacer todo este estado de flujos de efectivo. ¿Qué nos falta hacer ahora sí? El estado de flujos de efectivo. Y la conclusión. Para su empresa, jóvenes, para su empresa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que ya lo pueden ir haciendo para su trabajo final. En el trabajo final, acuérdense que ya pasamos al Excel, mi balance general y el estado de resultados. Ya lo tienen. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a agarrar su balance general que tienen en el Excel, donde hicieron porcientos del 2018, porcientos del... Hasta ahí nos quedamos. Pues van a hacer otra columna y van a poner variaciones, origen y aplicación. Y van a hacer esto. ¿Estamos bien? Sí. Eso es lo que van a hacer nada más de eso. Van a tomar el mismo Excel, donde ya tienen el balance general y el estado de resultados. ¿Y qué le van a agregar? Le van a agregar esto. Variaciones, origen y aplicación. Variaciones ya saben hacer. Año actual, menos el año entero. Hacen la primera, le ponemos un igual. Año actual, menos el año anterior. Enter. Acuérdense. Acuérdense. Aquí, cuando les aparezca ya la... El... Lo bajan. Y hacen toda la operación. Entonces, no creo que tengan problemas. Eso es lo que van a hacer. Y quitan los totales. ¿Se acuerdan? Las sumas. Y ya después el origen y aplicación, pues con esta formulita. Si les da positivo, si les da negativo al activo, van a origen. Si les da positivo, van a aplicación. Eso es lo que van a hacer de su empresa. ¿Estamos bien? En el estado de resultados, ¿qué van a hacer? Pues vamos, van a hacer la clasificación. Y ya dijimos que todo pertenece a operativo. Nada más el resultado del financiamiento pertenece a financiamiento. Y la cobranza y pagos, este no lo van a hacer. No van a hacer este. No van a hacer esta determinación. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer el estado de flujos de efectivo de su empresa. De su empresa. ¿Por qué? Porque ya viene hecho. El estado de flujos de su empresa ya viene hecho. ¿Qué es lo que vamos a hacer nada más? Lo vamos a interpretar. ¿Qué? El día viernes se los voy a explicar. Entonces, ahorita su tarea, el día miércoles, vamos a terminar de hacer este estado de flujos de efectivo, que ya está muy fácil. ¿Por qué? Porque nada más vamos a pasar las cuentas, cuáles pertenecen a actividades de operación. Pienso que me están viendo. Vamos a poner las cuentas que pertenecen a actividades de operación, que pertenecen a actividades de inversión, y cuáles pertenecen a financiamiento. Sumar y restar y sacar el saldo. Entonces, esto va a ser nuestro desayuno para el día miércoles. Así que les pido, por favor, inviten a sus compañeros y de ahí mándenles un bolsado o algo de que se conecten. Por favor, yo estoy pasando lista. Ahorita voy a ver quiénes más se conectaron. Y qué es lo que vamos a hacer de esa empresa. La conclusión. ¿Sí? Pero ya el viernes se los voy a explicar más detenidamente. Entonces, ahorita su tarea es, en la empresa el saber, que es el que tienen ustedes solitos a hacer la tarea, van a hacer lo que vimos el día de hoy. Determinar pago a proveedores, determinación de gastos netos de operación y determinación de pago de dividendos. ¿Sí? Si alguien por ahí en origen y aplicación no les cuadró, pues, hay que modificarlo. Todavía tienen tiempo de modificarlo. ¿Por qué? Porque pasaron los negativos, se los pasaban hacia origen o aplicación. No. Aquí en origen y aplicación ya va todo positivo. ¿Sabes? Pero nos va a pasar el formato usted, maestra ese. ¿Cuál formato? Esto nos va a mandar. Este ya está, ya es. Ah, este yo se los envío ahorita. Sí, terminando la clase. Se los envío a este. Entonces, ¿cuándo? Se los envío a las 12, porque a las 12 tengo, tengo la otra clase a las 10, a 11 y de 11 a 12 tengo. A las 12 se los envío. Ok. Este, el que estamos viendo. Pero en su Classroom ya tienen otro ejercicio que ustedes van a hacer solitos, que se llama la empresa El Saber. Y también, si no lo pueden ver en el Classroom, también se los mandé ahí en el Saeti 2, ¿sí? Se los mandé en el Excel, así que no van a tener tanto problema. Está muy fácil. Pero cualquier duda, pues, me envían correo o por ahí en Classroom. Algunos me están preguntando y, pues, ahí les contesto. No sé si tengan alguna duda. Me quedan 10 minutos para ir a tomar agua. O es ahora que no soy para ir a tomar agua e irme a la otra clase. Profe, yo solo puedo aclarar. Entonces, ya podemos empezar a hacer, de hecho, se le iba a preguntar, ya podemos empezar a hacer, pues, aquí las variaciones de origen de nuestra empresa y el estado de resultados. Sí, así es. Porque ya les quiero el mismo formato que utilizaron para hacer los porcientos. En ese mismo formato le van a seguir. Abren otra columna, ¿verdad? O les digan, después de porcientos de 2017, abren la columna de variaciones y la columna de origen y aplicación. Ya lo pueden ir haciendo. Ok. Para que la estén adelantando. Sí, está bien. Ok, es que eso justo le iba a preguntar al final de la clase. Sí, sí. ¿Otra duda, aparte de Alesia? Pues, con placer, jóvenes, saludarlas. Saludarles, digo, porque somos puras mujeres.